Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso gente no vamos a hablar sobre los mazos o barajas que están en el meta ni nuevas alternativas que podemos jugar, sino sobre una cosa que también tenía bastantes ganas de hacer y de compartir con vosotros y se trata de una de las primeras filtraciones que ya tuvimos pues hace un par de semanas sobre campeones que podríamos decir, entre comillas, ya confirmados que pasarán a formar parte del juego en un futuro. En primer lugar estamos viendo la screenshot en cuestión de donde fue datamineado este contenido, ¿vale? y aquí podemos leer algunos nombres como pueden ser Fid, Gunplank, Lee Sin, Nautilus y Twisted Fate decir que estos archivos fueron encontrados dentro de los ficheros del juego tras la actualización que tuvo lugar dos martes atrás y quiero pasar a comentar varias cosas que mucha gente ha pensado tras ver esto La primera de ellas es que si os dais cuenta, todos los campeones, salvo Lee Sin, pertenecen a una región que aún no está disponible en el juego que se trataría de aguas estancadas Por cierto, antes de nada añadir que iré poniendo de fondo unos packs de cartas, ¿vale? para ilustrar mejor las cosas que vi comentando en el vídeo Estos paquetes de cartas son del Reddit oficial de Legends of Runeterra y fueron publicados ya hace varios meses De todas formas, por si queréis echar un vistazo al post de Reddit, ¿vale? donde podéis encontrar todo esto, os lo dejaré como siempre en la descripción Además, debajo de cada carta, de cada ilustración, aunque perfectamente podrían ser cartas oficiales porque la verdad es que es un trabajo 10 de 10 podréis encontrar a cada uno de los creadores Pues bien, volviendo al tema que nos ocupa todos estos campeones que fueron filtrados en principio pertenecen a la región, como ya había comentado, de aguas estancadas Como ya sabéis, y no es nada nuevo, ya se dijo desde un principio que nuevas regiones irían siendo añadidas a medida que el juego fuese avanzando por lo que no se sabe si esta filtración, ¿vale? con estos campeones, como pueden ser Fizz, Twister's Faith, Gunplank pertenece a lo que será la primera actualización del juego o será algo que añadan mucho más tarde Ya sabéis que a lo largo del desarrollo de un juego pues se van tomando diferentes decisiones y puede ser que tengan previsto meter esto cuanto antes en el juego pero luego a última hora lo modifiquen por el motivo que sea No sabemos que actualización pertenece, lo que sí sabemos que estos campeones van a estar sí o sí en el juego y otra de las cosas que también ha llamado la atención aparte de que todos los campeones pertenecen a la misma región otra vez, salvo Lee Sin es que el campeón Miss Fortune no se encuentre entre ninguno de los filtrados Vale, aquí comentar otra cosa Si os dais cuenta, en la screenshot que he mostrado al principio veíamos un archivo con 4 campeones de la nueva región que son exactamente los campeones que tenemos ahora mismo en cada región Claro, pero con la llegada de Lee Sin esto dejaría a la región con 5 campeones También nos dijeron en el pasado que su intención principal es ir añadiendo campeones en las regiones que ya tenemos Por lo tanto, todo el resto de regiones deberían de igualarse en la cantidad de campeones también a 5 Esto dejaría hueco para un campeón más no solo en todas las regiones que ya tenemos sino también en la propia región de aguas estancadas Por lo demás, con la llegada de una nueva región no sería de sospechar la llegada de nuevas mecánicas mecánicas muy interesantes que reforzarían la variedad y traerían frescura al meta actual Por último, aunque ya lo he comentado en mis directos varias veces concluir diciendo que ya se están preparando eventos donde se va a mostrar y se va a poder acceder a la versión en móvil exclusivamente en estos eventos de Runterra por lo que es probable que no estemos tan lejos como pudiese parecer en un principio del lanzamiento oficial del juego ya que de primera se dijo que la release oficial el lanzamiento oficial coincidiría con el lanzamiento de la versión de móvil lo cual sería un momento perfecto para meter una nueva actualización con nuevo contenido es decir, nuevos campeones, nuevas cartas y esa posible nueva región Así que nada gente, simplemente compartir esto con vosotros que aunque estoy convencido que hay gente que ya estaba al tanto seguramente mucha gente no sabía nada de todo esto me gustaría que me dejaseis en comentarios que os parece que esta fuese la primera región que añadiesen al juego así como si esta región no es de vuestro agrado cual sería la región que os gustaría que estuviese en Legends of Runterra y por qué no, también pues volviendo a los campeones filtrados Fizz, Gunplank, Lee Sin, Nautilus y Twisted Fate cuál es el que tendríais más ganas de probar y por supuesto, cuál es el que echáis en falta espero como siempre que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runterra y espero como siempre vuestra participación aquí abajo en la cajita de comentarios o en mis directos en Twitch yugo con tres y barra baja tv dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós